Un día con los ojos vidriosos mi madre me dijo Cuando estés en la cama, que escuches los ladridos de los perros en el campo Escóndete en tu manta No te burles de lo que hacen Tienen sed insaciable de infinito Como tú, como yo Como el resto de los humanos de rostro largo y pálido Incluso, te permito colocarte ante la ventana para contemplar ese espectáculo Que es bastante sublime Yo, como los perros, siento la necesidad del infinito